¡Suscríbete al canal! Fue un cómic de Archie Ya saben que me encantan los Archies Tengo muchísimos cómics de Archie Y eso me gusta leerlos porque pues son así Pues obviamente cómics, están así como que Historias súper cortitas Y pues están divertidos Toda la vida me ha gustado Archie Entonces bueno, pues encontré estos y dije no Definitivamente me tengo que llevar ese porque está muy padre Entonces sí, de hecho mi mochila Tengo una mochila, una bolsa Tipo mochila de Archie Me gusta mucho Pero sí, encontré este Y bueno, es una edición nueva porque Vean, todavía viene así como que promocionando Lo de Riverdale O nuevo por decirlo así Porque en realidad este no sé de cuándo será Pero tengo muchas y ya son como de los 90's De los 80's y así Y estas es como que más nueva porque ya vienen Promocionando Facebook y Twitter Y todo eso, entonces bueno Ah bueno, aquí dice del 21 2021, eso sí Eso salió como en el 2021 Lo siguiente que encontré fue este que viene siendo un libro de colorear de Johanna Basford Me gustan mucho los libros de Johanna Basford Están súper bonitos Tengo creo que dos Tengo que ir con uno de Navidad y otro que es así como de Me parece que es de hadas Y otro más de flores Y bueno, este es el de Worlds of Wonder Y trae diferentes dibujos así como muy mágicos Vean, trae como casitas de hongo Trae, vean, estos son como tickets Luego trae como un autobús Un bus así con diferentes, este, con flores O sea, son imágenes así como muy mágicas Vean Vean este Es un pez Se está cargando así como una botella Con una, como con una miniciudad adentro Está bien, bien, bien bonito Hay dibujos Y me gusta porque hay dibujos como este Vean que está súper, súper, o sea, detallado Y también hay unos así como que más sencillos Entonces, este, me gusta mucho todo eso Vean esta en la cama Así como que flotando O sea, trae imágenes muy, muy mágicas Está bien bonito este libro Vean, no me dice con flores It's so free O sea, me gustó Y este, les digo Este, normalmente estos libros Vean, cuestan 17, 95, 18 dólares Como por ejemplo en, 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 en tiendas En librerías y así Pero, eh, corrí con la suerte De encontrarlo en un solo dólar De hecho, todos los que tengo Casi la mayoría de estos Los he comprado, este, así Súper baratos Entonces, bueno Este, pues no fue la excepción Lo bueno Y bueno, también Vamos a estar abriendo esta bolsita Y quise mostrarles esos libros Porque esta bolsita Como ven, no trae muchísimas cosas Pero pues vamos a ver exactamente Que viene Y esta, la compré en Trip City Y me costó 1,99 Bueno, de hecho esta también fue en Trip City Este fue en otra, en otra tienda de segunda Bueno, lo voy a estar abriendo Esta bolsita Me costó 2 dólares Y pues vamos a ver exactamente Que sale aquí Y bueno, lo primero que viene Son estas Que son unas tijeras Y serán Creo que son como para cortar tela Porque vean Son así como cuadrados Como con piquitos Entonces creo que son Creo que son para cortar tela La verdad no estoy así como que 100% segura Pero, este Bueno, dice armada Y son así Y se ve que son súper, este Pesadas Y viene este Que dice edit Y este es un borrador Vean, es un borrador de goma Dice como editar Porque pues vas a borrar Y luego viene como verde acá Y azul de acá Esto está padre Está muy bonito O sea, no sé que tan bien borré Obviamente, pero Pero está padre Me gusta Viene una alica para el capello Esto es esto Esto dice Kings Island Ah, es un cuaderno Nada más Le faltan unas hojas acá Pero bueno Esta Trae muchísimas hojas todavía Esto es como un tipo diario Y bueno Se supone que trae este Elástico para cerrarlo de aquí Pero yo estoy todo aguado Pero igual Esto se lo puedo reemplazar Eso es lo de menos Pero está bien Porque vean Es como un cuadernito Eso se me va a servir Vienen unas tijeras Vean estas Qué bonitas Estas están geniales Como para navidad Puedo usar estas En navidad Para mis videos O puedo utilizarlas también Obviamente tengo que limpiarlas Porque vean Vienen súper sucias Pero son de un hombre De nieve Vean Están muy bonitas Estas las puedo usar Les digo para navidad Para mis videos Pero también las puedo utilizar Como para Por ejemplo Para cuando envuelva regalos Así como para estar Así como que Con el espíritu navideño Todo lo que da Están bien bonitas Viene esto Que es esto Dice For print A ver Es una pluma Ah sí Vean Es una pluma A ver Vamos a ver Si escribe Ya que tenemos aquí Esto Ah sí Si escribe Y vean Tiene un fidget spinner Acá arriba Oh this is so cool Me gustó esta So es una pluma Y aparte tiene Fidget spinner Very cool Está padrísima Y la parte del Fidget spinner Es la que Es para eso Ese está Muy padre Oracle Oracle Ok ¿Qué es esto? Viene esto Este dice Bear Es un osito ¿Qué es esto? Ah es un borrador Vean es un borrador Y acá ¿Qué es esto? ¿Borrador también? Viene este Son borradores Vean Este es un osito Este Bueno de hecho Creo que Si Estos dos son ositos Vean Viene este osito En naranja Dice Bear Y luego viene Este osito en rosa Que dice Sweet Bear Y vienen dos más Los voy a tener cortos De aquí Porque estos los pegaron Vamos a ver Me pusieron muchísima cinta Ok Eso vienen Dos más Viene este De un pingüino Son borradores Y viene este De un pato ¡Ay! ¡Qué bonitos están! Eso vienen Cuatro borradores Vean Viene este Del osito Dice Bear El Sweet Bear Que es la osita Y luego viene El pingüino Y el pato Y son borradores Esta parte De acá es borrador Esta parte de acá No tengo idea Para qué será Es como un roll De algo Pero no sé No sé Pero me encantaron Están bien padres Espero que borren bien Porque luego ya ven Que hay unos borradores Que ni siquiera borran bien Pero espero que borren bien Porque están preciosos Me gustan Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión My gosh No sé cuál es mi favorito Ok So todo esto Por una de 29 Estuvo muy muy bien La verdad es que sí Me encantaron Las tijeras estas Obviamente como les digo Tengo que limpiarlas Pero Pero me gustaron Entonces bueno Ahí Eso sí De que me gustaron Me gustaron Me gustaron También muchísimo Los borradores Estos Están preciosos Ese también está Muy padre El fidget spinner Está genial Con pluma Mis favoritos No creo que mis favoritos Van a ser estos Los borradores Estos Están bien padrísimos Ay es que este también Esta creo que la voy a poner En mi bolsa Como si necesitara Más cosas en mi bolsa Pero es que está padrísima Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos brazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Ay mis hermosos